Eso en Sinaloa, en Sonora, las lluvias provocaron estragos, se reporten al menos 13 municipios. En la madrugada el ejército tuvo que activar el plan DN-3 para apoyar las tareas de rescate y limpieza. La carretera federal México 15 estuvo cerrada 12 horas. Los pasajeros de un camión suburbano tuvieron que ser rescatados. También se suspendieron las actividades para las embarcaciones ligeras. Hasta hace unos momentos no se reportaban personas lesionadas ni fallecidas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.